de la casa más alegre de Honduras. A continuación le vamos a dar a conocer cómo están las condiciones climáticas para este día en el territorio nacional. Acompáñenme por acá porque vamos a ver el estado del tiempo y precisamente para que usted se informe. Comenzamos con la ciudad de Tegucigalpa donde tenemos una máxima de 33 grados centígrados con una mínima de 20 grados centígrados, una precipitación del 1% y por supuesto la humedad en el 63%. Seguimos avanzando y conocemos también el estado del tiempo para la ciudad. Decomayagua con una máxima de 36 grados centígrados y con una mínima de 22 grados centígrados con un 1% de precipitación, por supuesto, y la humedad al 66%. Continuamos ahora mismo con San Pedro Sula con una máxima de 33 grados centígrados y una mínima de 23 grados centígrados con una humedad del 70%. Y por supuesto nos vamos ahora al sur del país, Choluteca con una máxima de 38 grados centígrados y una mínima de 26 grados centígrados con una humedad del 52%. Esto para estas principales ciudades del país, pero seguimos avanzando. Y nuestra gente en Danli, mucha atención, porque también tenemos una máxima de 34 grados centígrados con una mínima de 21 grados centígrados, una humedad de 57. Nos vamos a la zona insular del país y por supuesto la paradisiaca isla de Roatán con una máxima de 28 grados centígrados y una mínima de 26 grados centígrados con una humedad de 69%. Hasta el momento, estas son las principales ciudades del país donde por supuesto le brindamos a ustedes la información de cómo está el estado del tiempo y las condiciones climáticas. ¡Gracias!